Soy Drax el Destructor Mi ingeniero jefe Rocket me ha encomendado una misión vital Recuperar un componente esencial para la reparación de nuestra nave ¿En serio? Pero tranquilos, no separeis ni toquéis nada, yo os iré guiando ¡Hacen lo mismo que yo! ¡Vamos, es alucinante! Esto no va a acabar bien ¡Oy, oy, oy! ¡Oh! ¡Es alucinante! ¿No te has dado cuenta de que casi nos abrazamos? Pero solo casi Rocket me ha informado de que esta banda de ligadura era una armadura excedente Marvel, Guarcianes de la Galaxia Más acción que nunca en los nuevos episodios a partir del domingo 14 de mayo en Disney XD ¿Y ese atuendo de Capitán América? ¡Soy el Capitán América!